La verdad que es que es mi barrio, ¿no? Acá me cuadra... ¿Los vecinos salieron a saludarlo? No sé qué le dijeron. No, nada, ellos saben lo que me dicen, que ellos me saludan como caruca. Allá cuando vamos a la intendencia te decimos intendente, pero acá soy el mismo de antes. Y yo le digo que trato de trabajar fuerte para seguir siendo el mismo que fui siempre antes de entrar. Es indudable que el gobierno, la política y todo esto de gobernar te hace cosas y produce cosas en la persona. Pero trabajo fuerte para cuando termine ser el mismo. Y más contento me pongo, en mi barrio poder hacer cosas me pone más que feliz. Cordón, cuneta, pavimento, iluminación. En calle Belgrano estamos haciendo badenes. La verdad que muchas obras y contento con eso. Yo desde la ingeniería y desde la política, imagínate, poder mejorarle la calidad de vida a los vecinos, me pone muy contento. Bueno, aquí en calle Estrada entre América, hicieron cordón cuneta. Acá hicimos cordón cuneta, la verdad que es una obra que decidimos hacerla por administración. Y estamos hintándolo a los vecinos para ir por el pavimento. Pero a su vez, nosotros queremos, una vez que terminemos bien el cordón, embrosar abajo para dejar una base firme. Y arriba una cobertura de piedra de concordia que estamos trayendo. Que la verdad que nos da muy buen resultado en el sentido de la compactación. Y de que disminuye mucho, Cari, el pulular de la brosa. Eso nos ayuda muchísimo. Y este barrio, mirá vos, con el agua corriente, con toda esta parte alta, es una de las partes más viejas de la ciudad. Sin embargo, todavía no tenía asfalto. Bueno, no tenía mejora. Por suerte, con nuestra gestión pudimos llegar. Lo mismo en calle Falucho, que estuvimos haciendo varias cuadras de cordón. También, que repavimentamos la vía aeróbica acá por la zona. Digo, varias cosas de mejora. Y vamos a seguir en esa línea. Y acá en esta cuadra siguiente ya está listo para hormigonear. Exactamente, ahí los vecinos llegaron a un consorcio, llegaron al 50%. Y bueno, ya estamos trabajando. Ves, está la brosa compactada, los moldes colocados. Y la cuadrilla esperando que llegue el camión, el mixer de hormigón. Están pedidos también esto hace mucho. Ya cuando era secretario de Obras Públicas, yo, los vecinos me decían. Ariel, acordate del barrio. Y bueno, acá estamos llegando. Bueno, y además estamos a pocas cuadras del centro. ¿Qué es porque es cada vez más? Acá en Unión, cuando nosotros llegamos con Brambila, el pavimento llegaba hasta calle Vieite, hasta la Gomería García. Vamos a hacer un poco de publicidad. Y después, bueno, empezamos a ir para afuera, para afuera, y llegamos hasta acá hasta Pesante. Y después hicimos América, y ya hicimos Falucho, y ahora ya estamos haciendo Estrada. La verdad que seguimos avanzando en esta línea de pavimento. Y del otro lado, en calle Estrada, frente al Agua Corriente, que conocemos los Crespenses, también ya tenemos Cordon Cuneta, que capaz que ni se imaginaban ellos que íbamos a llegar hasta ese lugar con obras. En calle Yrigoyen hemos hecho pavimento, en las dos cuadras, tanto desde Pesante para el lado de Santa Fe, como desde Pesante para acá, para el lado de América. Bueno, el barrio va creciendo. Gracias. 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 Gracias.